Otro escándalo sacude el mundo del gaming. A pesar de tener un muy decente 87 en Metacritic, Dragon's Dogma 2 tiene un 6 del público en dicha plataforma y en Steam, algo bastante malo y muy contrastante con la calificación de los críticos. ¿Será que los críticos mienten? ¿Les llegaron los maletines de Capcom? Aunque no nos creas, ¿no es así? Dragon's Dogma 2 es un ejemplo de algunas cosas que escapan a los críticos porque están relacionadas con el ecosistema post-lanzamiento del juego. En resumen, a pesar de que Dragon's Dogma 2 conserva las memorables y divertidas mecánicas del original y las mejora, también es víctima de un proceso del que hemos hablado en nuestros videos, la llamada decadencia de plataformas, o usando la palabra original, la mierdificación. ¿Qué es la mierdificación en el contexto de la industria? Recordemos un poco, el término fue acuñado por el bloguero Cory Doctorow, quien lo usó por primera vez para referirse al proceso mediante el cual una propuesta de mercado, sea una plataforma, un producto o empresa, pasa por tres etapas. Ser buena con sus usuarios, ser abusiva con sus usuarios para satisfacer a sus clientes comerciales, ser abusiva con sus clientes comerciales para sacarles la mayor cantidad de dinero posible y luego morir. Este proceso aplica para plataformas como Facebook, Amazon, Reddit y Twitter, para aplicaciones como Uber o Tinder, pero también para empresas como Google. La clave está en que dichas empresas comienzan por ser propuestas de valor para los usuarios, pero con el tiempo sus prácticas abusan de ellos mediante la venta de su información y privacidad, la introducción de suscripciones o simplemente disminuyendo la calidad del servicio. El resultado es la desaparición o venta de dichas plataformas, después de que los inversionistas obtuvieron todo el dinero que querían y más. Por supuesto, este proceso afecta también a los videojuegos y a sus compañías, en el caso que nos ocupa. Dragon's Dogma Dark Horizon es un juego de culto lanzado en 2012, caracterizado por la novedad y diversión de sus sistemas de juego. Las dinámicas de misiones y reclutamiento de seguidores y los sistemas de combate y magia exudaban originalidad y probablemente sean la mejor experiencia de RPG de acción en tiempo real que existe. Así de bueno es el conjunto. Durante 10 años los usuarios esperaron una secuela, que se convirtió en uno de los títulos más esperados de Capcom. Yo mismo fui uno de los que esperaban el juego y, en muchos sentidos, Capcom cumplió con lo que respecta al sistema de juego, las misiones y el diseño del mundo. Sin embargo, para cualquiera resulta obvio que, fuera de eso, hay problemas flagrantes que no están totalmente relacionados con el sistema de juego, sino justamente con este proceso en el que las empresas explotan a los usuarios que quieren seguir disfrutando una propuesta que fue muy valorada en su tiempo. ¿Cuáles son estos problemas? El principal son las numerosas microtransacciones que están diseñadas para vender ítems escasos, tanto necesarios como estéticos. Entre los ítems necesarios o de impacto en las mecánicas están los Wake Stones, que permiten revivir personajes, los Rift Crystals, que sirven para contratar nuevos seguidores de alto nivel para ayudar con batallas difíciles, los Port Crystals para hacer viaje rápido y hasta las llaves, que sirven para escapar de prisión. Uno de los ítems estéticos más notorios es Art of Metamorphosis, que permite editar la apariencia del personaje o la de un peón cuando se visita un barbero. Todo esto se suma al hecho de que no se trata de un juego gacha o free-to-play, sino de un RPG de 70 dólares, y el resultado provocó la unión de la comunidad contra estos abusos. Otro aspecto muy criticado es el uso de Denuvo, el famoso e invasivo mecanismo antipiratería que empeora el desempeño de tus videojuegos y que ha impactado negativamente el de Dragon's Dogma, incluso en equipos con potencia bastante decente. Muchas quejas publicadas en Steam se refieren a la imposibilidad de obtener 60 cuadros por segundo en mínimo con equipos razonablemente avanzados o que son capaces de correr juegos con mejor apariencia, como Cyberpunk 2077, en especificaciones altas. La razón es, Denuvo, que ralentizan los juegos con sus constantes chequeos antipiratería. Pero hay todavía más. El último apartado del que los usuarios se quejan tiene que ver con la llamada calidad de vida, es decir, con pequeñas mejoras que le hacen la vida más fácil. La principal, sin duda, es que el juego ha retenido la decisión del primer título de solo permitir hacer un personaje. Esto es absurdo para un título de un jugador, aunque responde a la complejidad del sistema de seguidores o peones. El otro es una mecánica también absurda, pero además arbitraria, llamada Dragon's Plague, con la que uno de tus seguidores puede enfermarse sin que lo notes y convertirse en un maldito dragón que puede destruir una aldea entera mientras estás dormido, matar importantes personajes y bloquear tu progreso dentro del juego. La única manera de solucionarlo es comprar piedras de resurrección, un proceso caro y complicado. En fin, todos estos cambios negativos apuntan a una explicación, la mierdificación de Dragon's Dogma 2 o su decadencia como producto. Ojo, esta decadencia no tiene que ver con la calidad de las mecánicas o con el núcleo del producto, sino con las oportunidades para explotar al usuario, que han sido aprovechadas al máximo, como lo hemos visto. Lo triste es que, al final del día, se trata de uno de los mejores RPGs de acción en el mercado, pero al mismo tiempo, Capcom ha querido aprovechar cada oportunidad a diestra y siniestra para ser abusivos con el usuario final. Los reseñistas no pueden advertir este proceso, porque obtienen copias en avanzada, usualmente carentes de estos problemas por el simple hecho de que las tiendas virtuales no aparecen antes del lanzamiento. Son los propios usuarios quienes tienen que advertir a los demás, y de ahí las campañas de Review Bombing. Pero no te preocupes, aquí en Level Up hacemos todo lo posible por comentar sobre estas polémicas y apoyamos a los usuarios en sus muy necesarias campañas para advertir sobre problemas similares. Nuestra apreciación es que te alejes de estos títulos, al menos mientras se resuelven los problemas más potentes, que son los de desempeño, y que cobren conciencia sobre el proceso de decadencia y explotación del usuario final. En fin, ¿has notado la mierdificación de algún otro servicio? No dejes de dar like, comentar y suscribirte para los mejores análisis solo aquí, en Level Up. ¡Nos vemos!